Hey como esta mi gente guapisima youtube espero que esten muy bien ahorita son exactamente como las 6 de la mañana Bueno vamos en camino a Reu verdad Reu para los que no conozco en Reu que no son de Guatemala Pues es un lugar turístico un lugar de bastante calor aquí en Guatemala Así que acompáñenme en esta aventura nueva de PabloMas79 Así que nos vemos Ale que pensas del tráfico Que bien Ale ya que no tenemos nada que hacer y contarnos una historia Que nos queres contar Ale Ale Pero si Ay lo estoy bien lo estoy bien lo estoy bien Que nos quieres contar Ale No hay problema No hay problema No hay problema Es la primera vez que salí senora en el video verdad ¿Quieres decirle algo a tus televidentes? Bueno jovenazos, el día de ayer ya no grabé nada porque me dormí, la verdad es que tenía una tarde cansada Si miran el video diferente fue porque estamos en un parque acuático de diversiones aquí en Guatemala Muy famoso que se llama Xocomil, así que aquí van todos, la patrulla, digan hola ¿Qué pasó gente? Miren algo diferente es porque estoy grabando con la GoPro, ¿verdad? Para que se pueda mojar, para que ustedes disfruten también de esta, pues de la misma experiencia que nosotros Verdad, si yo la puedo usar en los juegos, así que nos vemos allá arriba ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Está fría! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡A duele! ¡Jesús! 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 ¡Muy! ¡Jesús! ¡Ay, está frío! ¡Woo! ¡Ay, chicos! ¡Es un marido! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ya, otra vez! ¡Abra, jovenazo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué cúrido! ¡Du no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahorita está lleno, ahorita está otra vez! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vámonos! 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 ¡Qué turbia, tonto! ¡Vámonos! ¡Eso ya es controlado! ¡No más! ¡No mueves! ¡No mueves! ¡No mueves! ¡No mueves! ¡No mueves! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el día de ayer ya no les pude grabar mucho, ¿verdad? Porque dijeron que iba a llover en el concierto, la verdad es que me dio un poco de miedo llevarme a la cámara Pero al final no llovió, estuvimos todos bien... ¡Ay! ¿Cómo que no hay luz? Ahí está, ahí se me están viendo Estuvo todo bien, así que el día de hoy vamos a otro parque El parque que es temático aquí Que se llama Cheturur, así que les voy a dar la entrada así épica Ahí está Walt Disney No, este es Ricardo Castillo Sinigalde ¡No, no, no! ¡No, no, no! de mojarnos ahorita estamos en una plaza muy bonito me gusta ¿saben qué es lo que más me gusta de Chetulul? uy pensé que me iba a caer creo que lo que más me gusta de Chetulul es que como está lleno de ciudades tienen una ciudad alemana, tienen una ciudad española, tienen la guatemalteca hay un barrio medio caribense, o sea está lleno de ciudades muy muy lindas y que creo que es lo que le da la magia a este parque ¿verdad? obviamente no es un Disney ¿verdad? pero no tiene nada que envidiarles en verdad no tiene nada que envidiarles, tiene juegos muy 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 bonitos creo que se me trabó la cámara un ratito, perdón como les estaba diciendo ya me pusieron ahí, españolete ahí está como les estaba diciendo antes de que me interrumpiera la música españoleta era que Liltra no tiene nada que envidiarle a Disney en verdad es un parque bien bonito, bien completo con muchas atracciones, con restaurantes, con tiendas de souvenirs en verdad está bien bien construido, bien hecho así que un nice para Watt, un nice para Liltra apoyemos lo nacional, venganse, está bien bien cool y esto no me lo están pagando nada, no se preocupen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! Sioppage al canal Gracias.